Dice que te ocuparon una droga, que tú eres vendedor de peña. ¿Qué tú tienes que decir? Yo no soy vendedor de peña, yo no vendo droga. Lo que pasa es que ellos venían carrileando dos personas y pasaron por mi casa. Yo estaba acostado con mi niño y mi mujer. Y entonces ellos pensaron que se metió uno y fue a mi casa. Y al que trataron en Bermuda fue a mí, yo acostado en mi casa. ¿Y la droga es incautada? ¿A quién se le incautaron? No, ellos no incautaron nada. Los vecinos vieron todo, que no me ocuparon nada. Ellos me trajeron para acá, en Bermuda. Y aquí al otro día, porque ellos enseñaron eso y dije que esa droga es miña. ¿A qué tú te dedicas? O construcción y agricultura para los campos. ¿Cuándo fue la última vez que yo estaba trabajando? O en la misma semana. La misma semana que ellos me agarraron. ¿Y esas 65 porciones que dicen entonces? Yo no sé de eso. Eso lo dicen ellos. Yo no sé. Ellos a mí no me agarraron nada. ¿Por qué tú crees que te involucran en eso con Peña? ¿No conoces a Peña? Yo no conozco porque yo estoy bien en una de las calles. Yo no tengo ninguna relación con él. ¿Qué es lo que tú pides entonces? Porque que se aclare eso y que esa gente dejen de hacer sus abusos. Yo tengo tres niños chiquitos y ellos pueden ir a mi casa, como yo vivo. En mi casa se cocina en un anafe. Si yo vendía la droga, no se cocina en un anafe. ¿Y la audiencia qué quedó? La enviaron para mañana porque yo tengo varios testigos que ellos me sacaron de mi casa y ellos no andaban con fiscales. ¿A qué hora fue? Como a las 5 de la tarde. ¿Eso fue el viernes, verdad? Sí. Ok, gracias. Bien. Gracias.